La tarde del miércoles, dos hermanos fueron baleados por elementos de protección ferroviaria en el municipio de Villagrán. La Subprocuraduría de la Región C informó que a las 21 horas, a través de una llamada telefónica, fue reportado el ingreso de dos personas lesionadas por proyectil de alma de fuego al Hospital Comunitario de Villagrán. Los lesionados fueron identificados como David, de 18 años, y René Guerrero González, de 17. Las víctimas contaron que cerca de las 17 horas de ayer venían de la comunidad San Isidro, cuando circulaban en sus bicicletas por el camino antiguo a la comunidad de Sarabia, cuando observaron que varias personas salieron corriendo de las góndolas del tren, las cuales eran perseguidos por dos elementos de protección ferroviaria. En la persecución, los efectivos de seguridad abrieron fuego contra los sujetos que salieron corriendo, y de paso, lesionaron a los dos hermanos. Pero esta no es una situación que se presenta en los últimos días, pues tan solo en 2014 y lo que va de 2015, los elementos de seguridad de Ferromex se han visto inmiscuidos en una serie de asesinatos y una emboscada que dejó como saldo dos guardias muertos. Tal es el caso ocurrido el 12 de noviembre de 2014, cuando un joven de 15 años recibió un disparo en la cabeza, cuando elementos de seguridad de Ferromex dispararon sus armas de fuego para ahuyentar a un grupo de personas que robaban maíz de los vagones del ferrocarril en la ciudad de Celaya. Ya en 2015, en el mes de mayo, en Irapuato, una mujer integrante del grupo de la Policía Federal Ferroviaria mató a otra mujer que circulaba sobre las vías del tren en la Colonia Las Américas, esto después de que se registrara un robo al ferrocarril. Los hechos, que ocurrieron sobre las calles Ferrocarril Central y Gaviel Ramos Millán de la Colonia Las Américas alrededor de las 21 horas, cuando la hoy oxisa se dirigía a la tienda en compañía de un bebé y una de sus hijas. En ese mismo mes, pero el día 27, un hombre que venía del Salvador fue asesinado por varios disparos de arma de fuego después de que, al parecer, vigilantes privados de Ferromex abrieron fuego en su contra. Más recientemente, en agosto, dos guardias de seguridad del sexo femenino fueron asesinadas y uno más resultó lesionado en un intento de asalto al tren de Ferromex en la comunidad de San Miguel de Villalobos, en Irapuato. Con información de Luis García, Óscar Aguilar, Zona Franca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!